Musiquita que se me sale del alma a mi Con palabras que alguien me dicta desde otra voz Ritualitos que tiene uno para vivir Para seguir cantando bajo este sol Y cuando menos pienso las razones brotan como verdades Iluminándome el corazón El silencio de algún amigo me hizo aprender A escuchar lo que las palabras jamás dirán Y aferrándome de su mano pude entender Que una tarde puede durar una eternidad Y es cuando de repente su mirada Me hace por un instante olvidar lo lejos que vine Musiquita que se me sale del alma a mi Con palabras que alguien me dicta desde otra voz Ritualitos que tiene uno para vivir Para seguir cantando bajo este sol Y cuando menos pienso las razones brotan como verdades Iluminándome el corazón Taralalai, alalalai, 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 alala tiqui tiqui daya Ay, alalalai, alalalai, alala tiqui 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 tiqu Tristecita que se me sale del alma a mí Intentando pintar recuerdos de otro color Ritualitos que inventa uno para vivir Una historia, un lugar perdido y esta canción Y es cuando de repente tu presencia Viene a llenar la ausencia, llenar de versos mi soledad Y es cuando de repente tu presencia Viene a llenar la ausencia, llenar de versos mi soledad Y es cuando de repente tu presencia, llenar de versos mi soledad Y es cuando de repente tu presencia, llenar de versos mi soledad Gracias.